El precio en los productos farmacéuticos ha tenido una alza hasta de un 40% en las últimas tres semanas, según informaron las autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos. De acuerdo con Jorge de León Duque, titular de la PDH, luego que realizaron un monitoreo en seis farmacias, se constató que el precio de medicinas de alto consumo ha subido. De León aseguró que durante las inspecciones notaron que algunos productos tenían la misma cifra de incremento en los seis lugares visitados. Un producto que estaba en 80 y 85 quetzales, ahora está a 106 en todos los comercios, puntualizó. El titular de la PDH comentó que la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor debe identificar por qué causa se produce el alza de los precios. PubliNews, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años. Mind the degree en riesgo ahora enCEMUD, es solo un pointer y dos.